Desde el 30 de junio estamos esperando que REPSA nos baje la energía para la fábrica de aceite que construimos en Ibarreta. Somos vecinos de la localidad de Ibarreta y gracias a esta inversión pudimos capacitarnos y llevar un sustento a nuestra familia. Pero necesitamos que el gobierno de la provincia nos habilite la luz para poder trabajar. Apoyo el reclamo de los emprendedores y empresarios que quieren transformar Formosa y le exijo a REPSA que dé una respuesta inmediata. Con este emprendimiento vamos a interactuar con más de 50 pymes de toda la provincia de Formosa, trayendo trabajo para todos los formoseños. Este es el plan de pobreza del que venimos hablando, del cual frenan la inversión privada y no dejan que se genere empleo genuino. Hay una Formosa diferente. Apoyo el reclamo de los emprendedores y empresarios que quieren transformar Formosa y le exijo a REPSA que dé una respuesta inmediata. Desde el gobierno vamos a impulsar una política de producción y trabajo. Hay una Formosa distinta. El futuro está cerca.